Y esta piernota de la guernaya, que está guernísima, entérgica, esta piernota. Ando por qué está el uño linda, sin querer. Ven a caminar, ven, vengo para acabar de la tría. Ven, ven para la tría. Ven, ven. Otra vez, otra vez, otra vez. Quítale la cosa negra del piso. Mira. Ven. Quítala, quebradojo de con el trapo. Ven, Yela, vete, pon esa harina. Toma more, mira, more. Toma el celular. Toma el celular, que la tía se va a durar. Demasiado tigreo tú eres. Esa hija tuya, ¿verdad? Por la de frente. Ven, ven, ponte aquí. Ven, Yela. 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 Toma more, mira. Ven a buscar el celular. Que le quiere salir volando, eh. Párate, párate, párate. Yela. Párate, more. Párate, buenaya. Párate en el guba que tú. Eso sí va a tener manera que tú. ¿Tú crees? Sí. Yo ya lo diga, ¿no? Pues se jodió entonces. Se jodiste tú y Luis, que van a sufrir ahora. Venga, mi amor. Venga, venga. Venga, pon acá. Venga, venga. Pero espérate, quédate ahí, tranquilita. Yo le digo, quédate tranquila. Ahí, paraí. Ahí, 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 ahí. Ven, ven ahora. Ven. ¿Te acansa? A ese muro le pesa mucho, ¿eh, Yela? No, no, no.